Muy tranquilos, con mucha buena voluntad y participación. Todas las listas, realmente, esto suena un poco muy usado, pero hicieron una demostración de civismo y de voluntad de respetar la participación realmente extraordinaria. Nosotros como Junta Electoral prácticamente no tuvimos inconvenientes, en ninguno de los claustros tuvimos problemas. Cumplieron las autoridades de mesa, cumplieron con los tiempos, se realizaron los comicios con total tranquilidad. La verdad que estamos muy conformes, demuestra que hay mucha conciencia, más pensando que no hay renovación de autoridades unipersonales, que tenemos renovación en los consejos, que eso es muy valioso. Lo que estamos estimando, nos falta el día de hoy, que es un día difícil de valorar en estos aspectos, pero estamos seguros por encima del 75%, no queremos estirarnos mucho más, pero creo que vamos a estar bastante por arriba de ese número. En todos los claustros tuvimos algunas facultades con mucha más participación en algunos claustros también, o sea, hay diferencias importantes, por eso preferimos esperar un ratito. Recuerden que vamos a estar cargando en tiempo real, el equipo de la Unidad de Tecnología de Información está acá presente y las actas de cada una de las mesas escrutadas se cargan y está disponible en tiempo real en la web, así que se va a poder seguir momento a momento.